Tenemos la batalla electoral, la contienda más importante de la historia reciente del país, porque abrimos camino en 2018 con el triunfo del compañero presidente López Obrador, pero este es un momento de quiebre, es un momento clave, es un momento de definiciones. Yo sé que hay decisiones que generan polémica, que generan malestar, porque gente que nos había estado combatiendo hasta hace poco se está viniendo de este lado, pero es un momento de definiciones. Vean la rabia con que nos está atacando la derecha, lo malintencionada, lo intrigante, lo perversa. Están haciendo todo para desalentar la participación de la gente, para crear la imagen de que todavía Berta Xochitl Galvez Ruín tiene alguna posibilidad para que no se desplomen y pensando también en la posibilidad, si de casualidad hace en la chica. Entonces, quienes están definiendo en este momento hacia nuestro movimiento, se decantan hacia nuestro movimiento, pues están aportando, están sumando. El Estado de México no está fácil, ha sido muy difícil el procesamiento de candidaturas, hemos batallado y Alejandra del Moral ha decidido apoyar a Claudia Seinbaum Par. No está afiliándose a Morena ni a los partidos del movimiento, simplemente dijo yo, respaldo entre las dos opciones que hay, llamo a votar por Claudia Seinbaum Par. Les pido que nos abramos, que entendamos que estamos sumando para generar una victoria avasalladora y que, insisto, es un momento de definiciones, el 2 de junio todos a votar de manera contundente. No lleva ninguna candidatura, no lleva nada, simplemente se ha definido de este lado, del lado correcto de la historia. Así es que les pido que apoyemos con todo a nuestras candidatas y candidatos y que no nos distraigamos, que estamos en un momento clave de la historia presente del país. Todos a votar el 2 de junio, un abrazote.